Había grabado, me hubiera regresado, pero como no, dije eso, pero así que no necesito grabar. Y gasté una medicina a lo tonto completamente con esta mona. No importan las piedras de espejo, salen más después, pero ¿por qué? Tomoe. Ah, sí, la chava se llamó Tomoe. Yo sabía que era el Joke. Eh... Iré por el símbolo ese, pero no estaré en las vueltas. Ay, qué horror, ¿cómo me pudo pasar eso? Es más, esta pena me da subirlo, pero como no grabé... Es como mejorarán. Sí. Sí. Ahora a correr Andala, osa Sí, dónde están los niños, dónde están Perdí una foto, ya me estoy desconcentrando Parece que me pasó No, no No, no está No importa No, no, no sé ¿Qué? Algo pasa Ay, creí que esa zonza no te atacaba Yo te lo juro que yo no fui Ay, bueno De muy fuerte este lugar Ay, bueno Ay, bueno No tiene cabeza, ah no se tiene Ok ahora se me bajo lo que no me había bajado No si estoy muy mal ahorita, ya no voy a dejar que me pegue No no se por qué no se me... A ver cómo me agarro, yo ya había pasado, qué vergüenza Ya gasté tres medicinas con esta salsa, cuatro Qué horror Tratemos de ignorar esto por favor Por favor Eso me pasa por no grabar Gente, si juegan esto, graben más seguido que yo Tres mil seiscientos sesenta y nueve 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 Bueno no estaba mal el número, estuvo mal mi interpretación Antes de ir más hondo, le he dicho A grabar Tres mil seiscientos sesenta y nueve Tres mil seiscientos sesenta y nueve ¡Ahhh! ¡Me espanté! Injusticia ¡Ahhh!